Y ya estamos recibiendo a nuestra primera invitada en este mediodía del lunes, Caridad del León, subdirectora de Educación en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes. Buenas tardes, Yonel. Bueno, Granma fue sede de las actividades a nivel nacional por el Día del Educador este 22 de diciembre. Yo aprovecho para felicitar a todos los educadores de la provincia de Granma. Y hoy valdría la pena hacer un resumen de cómo cerró Granma esta importante Jornada del Educador. Sí, bueno, nosotros agradecerte por todo lo que ustedes nos han estado acompañando. Yo esta mañana cuando me preparaba para el espacio, yo decía, nosotros hemos vivido jornadas intensas. Desde que en mayo en el Seminario Nacional la provincia se le entregó el reconocimiento de provincia destacada. Y ahí mismo la Ministra de Educación dijo que íbamos a ser sede del acto nacional. Cuando llegamos aquí, la directora provincial con su sabia dirección colectiva, participativa, con todo el consejo de dirección y por supuesto, siempre con el acompañamiento del presidente, del primer secretario del partido, de los organismos, de la prensa, el resto de los medios que nos han estado acompañando en el círculo de periodismo, pudimos nosotros lograr que se sintiera. Este 22 de diciembre, desde septiembre que iniciamos, con un grupo de actividades planificadas, que no solo fue el resumen de un acto bellísimo, yo creo que lo más importante fue que se vivió en las 1067 escuelas que nosotros tenemos en la provincia. Ha sido fundamental eso, o sea, el hecho de que se anunció con tiempo, la provincia no solo se preparó, sino que supo diseñar todo un programa para que sucediera como usted lo acaba de decir. Sentimos ese reconocimiento y además no quedó solo en los profesores, sino en los alumnos y en la familia que acompaña al éxito de la educación. Sí, así fue. Los propios organismos, en las instituciones educativas, porque bueno, se hicieron actos del cierre por la jornada, a nivel del municipio y el acompañamiento, y cada vez que usted veía las redes sociales ya estaba el reconocimiento a la Dirección Municipal de Educación, a una determinada escuela, a un determinado maestro. Esta última semana salió un trabajo de Teresita Ernesto, de un docente de muchos años de experiencia en Pueblo Nuevo, en Guisa, con un magnífico trabajo y nosotros decíamos, es verdad que siempre hay que reconocer y llegar hasta lo más intrincado del plan turquino y la zona rural, porque al final lo sentimos como lo hemos vivido nosotros. Es así. Ahora, Caridad, ¿qué ha pasado en esta última semana? ¿Qué se hizo? Bueno, en esta última semana, desde la Dirección Provincial de Educación, después del acto nuestro que fue el sábado, cerramos los actos municipales, es decir, en todos los territorios se hicieron actos dándoles de nuevo, otorgando medallas de reconocimiento a los maestros, muchísimos maestros que no podíamos tenerlo en el acto nacional, ni el día previo que tuvimos también haciéndolo en la Casa de la Fiesta. Las actividades también, entonces, a nivel de institución educativa. Ese reconocimiento que la maestra, ese que, como decimos nosotros, el agradecimiento, como la novela que está saliendo, estoy orgullosa de mi maestro porque me enseñó a leer y a escribir. Esos han sido momentos intensos que hemos estado desarrollando. Y, por supuesto, en estos dos días estamos organizando, porque vamos a salir casi 15 días de merecidas recesos, porque no son vacaciones, es un receso, porque al final las instituciones educativas quedan con el personal de servicio, con los consejos de dirección. Y, Yuneli, es el cuidado. Nosotros hoy hay un grupo de medidas que desde el Ministerio de Educación se diseñaron, se aprobaron en el consejo de dirección nuestra, se discutieron con los consejos de dirección, que en cada uno de los custodios de nuestras escuelas, para también nosotros garantizar el cuidado. Es decir, primero que la escuela se mantenga limpia, que se mantenga organizada, que las luces se enciendan en el horario nocturno, que se cuiden los televisores, las computadoras. Es decir, yo creo que estos dos días que nos están quedando, a partir del 25 que salen, es garantizar que no existe una pérdida, sería una derrota, porque nosotros decíamos cuando tuvo la Ministra aquí, lo más importante ahora es garantizar resultados, porque en el 20 están dando de nuevo los reconocimientos, y todo lo que se está cosechando en esta última etapa del 19, es para seguir garantizando que Granma sea destacada. Claro, aquí destacar la labor fundamental en el aseguramiento del reinicio de las actividades, el próximo día 6 de enero. ¿Cómo se hace y cómo se trabaja esa estrategia desde este momento? Bueno, lo primero que hicimos fue discutirlo en el consejo de dirección, porque usted sabe que nosotros tenemos casi más de 800 escuelas en el plan turquino, 200 escuelas en las zonas rurales también, y es muy difícil nosotros con el personal tan pequeñito que tenemos, sobre todo en la educación primaria, que son 835 que tiene la provincia, cómo garantizar 15 días que esa escuela se mantenga limpia, que se cuide el televisor, que se cuide la computadora, cómo nosotros organizarlo. Bueno, se previó una reunión con todo el personal, que tiene que asumir esta responsabilidad, y nos toca, por ejemplo, nosotros a nivel de provincia, los subdirectores con la directora, vamos a trabajar 4 días cada uno, como oficiales superiores, los jefes de departamento van a trabajar un día con los equipos, porque al final el sindicato solicitó una cooperación, una ayuda con nuestros docentes, para que también nos pudieran ayudar en el cuidado de los recursos, y lo más importante es el cuidado en la noche, porque hay centros internos, donde nosotros tenemos animales, donde hay recursos muy valiosos, y sería muy lamentable, después de fiestas, que usted tenga que ir a rendir cuentas, o aplicar medidas, porque no hay un cuidado de estos recursos, que nosotros durante la etapa no hemos tenido pérdidas, y que existan ahora. Claro, gracias a Caridad del León, su directora de educación en la provincia de Granma, desearle a ella, a su equipo de trabajo, a los educadores de la provincia, que tengan un feliz fin de año, y un próspero 2020, en el que estamos convencidos, la educación va a seguir conquistando triunfos, y nuevas victorias. Gracias, Caridad. Gracias a usted. Seguimos en esta emisión de la revista Frecuencia 12, vamos a hacer una pausa, nos vamos a la música, pero antes, quiero aprovechar para felicitar, en los guineos de Contramaestre, al niño Leó Solbel Díaz Rosselló, que está cumpliendo seis años, también a nombre de sus padres, de Lisandra y de Alexis, en la calle 19 del reparto Camilo Cienfuegos, para Mayreli Rosselló, de parte de toda la familia. Saludos por el nuevo año, a todos sus vecinos, amistades en Cautillo, en Jiguaní, de parte de la familia de Abel Fernández, y también de Abby Sedeño. Aprovecho para desearle a Abby, un feliz fin de año, y que siga acompañándonos en el 2020, siendo esa fiel televidente que es. En la calle Osvaldo Herrera, saludos en el reparto Jesús Menéndez, para Sachi Marrupe, de parte de toda la familia. Hoy está de cumpleaños, en especial de Blanqui, y de su hija Kelly. También aprovecho para saludar, en el entronque de Boisito, a Ñingui, que hoy está de cumpleaños, así que espero que le esté pasando bien, y que sea toda una jornada de celebración, en nombre de su familia, de sus amistades, y también a nombre de nuestro equipo de trabajo. Pausa musical, y de regreso tenemos más.